Es el mismo, así fue el Versus el sábado entre Juliana Regifo y Lacey Suárez. Vamos a verlo, luego rajamos, digo luego comentamos. Juliana le pidió controlar sus calores a Lacey previo al Versus y salió a la pista para recordar sus pinitos en la música con un tema que interpretó por primera vez a los 17 años. Lacey salió dispuesta a demostrar que es toda una showwoman. Luego de escuchar a algunos jueces de la gala, Gisela decidió cambiar la dinámica y pidió que los camarógrafos de su estudio, Apio, Charapa y Olortegui, votaron por su favorita. Le pido también a nuestro camarógrafo Olortegui, que le pasen una pizarra. Ustedes son los que más saben. Y le pido a Charapa. Tras conocer que ambas estaban empates, nuestro camarógrafo Charapa decidió quién era la ganadora. Van 3-3 y el último voto, el que le correspondía a Charapita. Charapa decide desde la JVD, efectivamente, de esa cámara. ¡Qué ha ganado! ¡El versus! ¡Atención! ¡Vamos, Gisela! ¡Tres! Charapa vota por... ¡Cuente! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, Yuliana! ¡Yuliana! ¡Haz votado! ¡Haz votado! ¡Haz votado! ¡Haz votado! ¡Haz votado para todos los que votaron por ella! Ambas se abrazaron al conocer la decisión. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Haz votado! ¡Sale, Rodales! ¡Ganaste! ¡Gracias a Charapa! ¡Gracias a mi Charapa! Es un público, yo no sabía realmente, pero ha estado muy competitivo, viste, nos hemos preparado mucho y la verdad que el único ganador acá tiene que ser el público. Ha recordado y la verdad que yo he disfrutado de estar en la pista y volver a cantar en vivo esa canción tan clásica y tan gustosa para el público. Estoy muy contenta porque sabes que en esa pista nos ponen distintos retos a todos, yo sé que lo he hecho muy bien, yo ya me daba de ganadora de verdad porque yo he salido de la zona de confort, Juliana ha cantado una canción como lo digo que es un clásico y es una canción que ella la domina hace muchos años, bueno yo estoy como dije cada día aprendiendo porque me encanta cantar, me voy a seguir preparando porque no es imposible que a mí me quiten los sueños que tengo toda la vida. No en lo absoluto, solo depende de ti, del trabajo, de la disciplina y la persistencia que le pongas a cada uno de tu trabajo como diría Verónica, yo hubiera votado Juliana Rengifo sin duda. Gracias por ver el video.